Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de un libro, en este caso es este que es El Corazón del Océano, Elvira Menéndez Tengo un pelo, que es una novela sobre la primera expedición de mujeres al nuevo mundo Esta es la editorial Booket, la podéis ver ahí, si lo pongo al revés mejor, Booket Tiene 606 páginas y bueno, os voy a leer la reseña por atrás y os cuento mi opinión Dice, para frenar el mestizaje entre las filas españolas que conquistan el nuevo mundo La corona de Castilla envía a América 80 doncelles escogidas entre familias que han visto menguada su riqueza por la crisis del siglo XVI Durante la travesía tendrán que soltar ataques piratas, tormentas, la peste, el desencuentro con los pobladores de las nuevas tierras Solo algunas damas llegarán hasta su destino, entre ellas Mencía de Calderón, personaje histórico que dirigió la expedición Y Ana de Rojas, una muchacha culta y soñadora que romperá con el corset religioso y cultural de la vieja Europa Durante el viaje, Ana conoce al joven Alonso Descendiente de un héroe de las revueltas gallegas La realidad del nuevo mundo pondrá a prueba los sueños de ambos personajes y su afán de superación Transformando sus vidas para siempre El corazón del océano es una emocionante novela de aventuras, conspiraciones, valentía y pasión A eso es la reseña Aquí podemos ver a la autora, a Elvira Menéndez Bueno, cabe decir que aunque tenga toda la pinta de ser un libro histórico Sí que nos va dando trazas de cómo es la época en el siglo XVI Sobre todo principios y mediados Cómo es la llegada al nuevo mundo y todo lo que se hace Pero nos lo hace de modo narrativo que casi ni nos demos cuenta de que estamos leyendo historia en sí Luego la historia en sí a mí me encanta Desde luego Mencía de Calderón a mí me parece No sabía nada de ella Pero me parece un personaje muy muy valiente Que antempone la responsabilidad ante todo Ante su familia, sus principios y todo Aunque siempre Perdón Están también sus principios Pero antepone el deber ante todo Es un libro que se hace muy muy corto Se lee en nada Yo me lo he leído en una semana aproximadamente Y desde luego totalmente recomendable Para los que os guste la época de la conquista del nuevo mundo Del siglo XV-XVI Es un libro a tener en vuestra estantería Aunque habla de amor No es el tema principal Es un tema muy muy secundario En el que se dan trazas casi al final Y bueno Totalmente recomendable Y bueno como siempre Que espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Os suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales